Este 9 de agosto se cumplen seis meses desde que 222 nicaragüenses reos políticos fueron desterrados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad por el régimen Ortega Murillo. Hoy muchos de ellos hablan sobre las secuelas del aislamiento y las torturas que sufrieron en prisión y cuentan cómo ha sido vivir el duelo de haberse separado de su país y de sus familias y los retos que enfrentan para integrarse al destino que no escogieron. Veamos este fragmento del reportaje preparado por Luis Eduardo Martínez de la revista Mosaico. El avión a Washington, luego a Miami, siempre en la parte con los sacerdotes que estábamos allá, con los que nos metieron en la curia. Luego viajamos a la diócesis de Gaylord, a Michigan, y ellos nos recibieron. Ellos son nuestros patrocinadores hasta el momento. Y hasta el día de hoy, pues, ellos son los que nos están dando el techo, comida. Para los que tuvimos la suerte de tener familiares aquí en Estados Unidos, nos ha sido más fácil lidiar con el duelo de la pérdida y el destierro, la pérdida de la nacionalidad y el destierro. Es difícil adaptarse. Si para mí es difícil, yo siempre pienso en las personas que venían con nosotros, que no tienen esas herramientas, digamos, que yo tengo, que algunos otros tenemos, que es la barrera del idioma y eso. La situación mayoritaria de los 222 es algo bastante lamentable, a pesar de que entramos con parol humanitario y con un permiso de trabajo que se otorgó poco tiempo después, es una situación muy adversa la que viven la mayoría. En otras palabras, en mi caso, no es ilustrativo de la difícil situación de la mayoría. Porque ellos lo siguen, por lo menos a mi hijo menor, que vive con su papá, el asedio siempre está, siempre está. Los policías están rondando. No he tenido empleo. Tuve una cirugía. Hicieron una cirugía en la pierna, que eran unos clavos que andaban, que para noviembre me iban a operar en Nicaragua y no se pudo porque como estaba en la cárcel, entonces yo andaba tres clavos en las piernas, me operaron aquí en los Estados Unidos y aún estoy en proceso de recuperación para volver ya a integrarme a una área laboral. Como en los dos meses, tres meses de estar aquí, conseguí un trabajo yo en las flores. Ahí hago unas 30 horas a la semana porque eso es por temporada. Yo había pasado la temporada, hago unas 30 horas y pues para pagar la renta aquí. He trabajado en remodelación, he trabajado en construcción de sol a sol. Cuando te digo remodelación son como decimos allá en Nicaragua, rumbitos como pintar, poner piso, instalar baños. Aparte de eso, instalar rodapiés, me ha tocado trabajar en carpintería, me ha tocado también trabajar en, aparte de la construcción, me ha tocado trabajar en una fábrica donde pues, o sea, ahí se trata con flores, ya, porque es una empresa de flores, ahí se importan flores para diferentes partes de Estados Unidos. Entonces ahí se lleva un proceso de empaque, un proceso de descargue y son cosas que yo nunca había hecho en Nicaragua. O sea, son cosas nuevas para mí, pero a las que tengo que adaptarme, a las que tengo que aprender cosas nuevas, porque si no trabajo, decime, si no trabajo, ¿quién me va a dar? Pues sinceramente ahorita pues me quedé sin trabajo y pues yo solo estoy recibiendo ayuda pues de Hamilton, de mi prima, Elvira y de ciertos pues de mis solos familiares, donde nos acomodamos en colchonetas, pues en colchones inflables. No tenemos que tener pena de pedir ayuda, no tenemos que tener pena de pedir terapia. Yo en ese caso pues he tratado de acercarme a personas que han ofrecido ayuda espiritual, a personas que han ofrecido ayuda profesional para hablar de lo que implicó 611 días de soledad, de deprivación de libertad, deprivación de luz solar, una primera etapa en la cual tuvimos alimentación sumamente deficiente, interrogatorios interminables, nunca se me permitió acceso a una llamada telefónica, a ningún tipo de lectura, mi solicitud de una Biblia jamás se me concedió, además de eso pues la golpiza bastante fuerte el día de mi captura y muchas otras cosas que en otro momento comentaré, son cosas acumuladas que en algún momento pueden estallar en nuestras emociones. Creo que hay que utilizar, por lo menos en mi caso, el dolor, esa frustración, esas heridas, no para sembrar odio, no para sembrar resentimiento, sino para utilizar ese dolor, esa indignación como una especie de combustible que nos recuerda a lo que están sufriendo, a lo que todavía están presos. Hay 27 que no han podido conseguir un patrocinador para traer a sus familiares y esos 27 lo hemos, el censo lo hemos hecho con Sebastián y estamos buscando un patrocinador para 27, apenas hemos logrado un patrocinador y lo más difícil para los 222 es la reunificación familiar. En mi caso yo he lidiado más con la pérdida de mi hogar, de mis cosas, de mi vida pasada y eso es lo que me ha dolido y aún todavía sigo procesando. Toda la situación que hemos pasado es muy difícil, solo Dios nos ha liberado de la mano de esos criminales. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.